Si hay una gran cantidad de pastoras dentro de la iglesia predicando en los púlpitos, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿Qué espíritu tienen estas pastoras? Porque... Las verdades bíblicas sobre la jefatura del hombre ya sea dentro de la familia o dentro de la iglesia son rechazadas por el mundo y lo sabemos, pero ahora son rechazadas por muchas congregaciones que dicen ser cristianas. Nosotros por la Biblia sabemos que el príncipe o el dios de este mundo está a cargo de que muchas congregaciones estén en contra ahora de la sagrada escritura en este tema. El príncipe de este mundo trabaja más dentro de la iglesia que en el mundo. El propósito es claro, ir en contra del diseño bíblico de dios que diseñó para el hombre y para la mujer. El adversario está a cargo de que muchas congregaciones permitan ahora que el púlpito sea dirigido por mujeres que se hacen llamar pastoras. La palabra de Dios en 1 Corintios 5.12 nos dice que nuestro llamado como cristianos no es señalar o hablar a los que están fuera de la iglesia, pero si a los que están dentro de la iglesia, en este caso a aquellos que están dentro del movimiento de estas pastoras modernas. Finalmente parece que muchas congregaciones han aprovechado el feminismo de moda en el mundo y se han rendido al príncipe de este mundo. La legión de mujeres pastoras están por todas partes y muchos evangélicos están dispuestos a someterse a ellas pasando por alto lo que enseña las escrituras. No se puede servir a dos señores. La Biblia es claro y el diseño de dios es claro en su palabra. Las esposas deben someterse a sus esposos como a Cristo, mientras que sus esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Efesios capítulo 5 versos 22 al 33 y también dice la palabra de Dios que a las mujeres se les prohíbe enseñar a los hombres en la iglesia de Cristo. Primera de Timoteo 2 versos 12 al 14. Entonces ambos pasajes leídos en su contexto tienen una clara aplicación universal, un diseño original de dios en la creación y el diseño de dios en la salvación. En otras palabras, el rol del hombre y el rol de la mujer según el diseño de dios son un reflejo de la creación y la salvación. No hay forma de cambiar eso. Dios es perfecto y quiso que sea así y debe ser así. Cuando salimos del diseño de dios todo va a funcionar mal. Nada al final puede terminar bien cuando vamos en contra del diseño de dios. Y nadie que tenga las escrituras puede llegar a ninguna otra conclusión. Es imposible que alguien pueda encerrarse en una habitación con una biblia y llegar a alguna otra interpretación de los roles ordenados por dios para el hombre y la mujer. El fundamento, recuerde, del cristianismo es la biblia. Esto que digo es algo básico que todo cristiano verdadero debe saber. Por tanto el cristiano verdadero cree y se somete a la palabra. Y eso simplemente será evidencia de que es un verdadero o una verdadera cristiana. Que verdaderamente ha nacido de nuevo. Y por otro lado los que rechazan las escrituras o les cuesta aceptar la verdad de dios. Solo podrían estar demostrando que todavía son profesantes. Es decir que todavía no han nacido de nuevo y estarían en la situación de Nicodemo el religioso allí en Juan capítulo 3. Y estoy diciendo esto porque sabemos que el que no ha sido regenerado por el espíritu de dios. No quiere escuchar y no quiere aceptar la palabra de dios. Eso lo vemos en el evangelio de Juan una y otra vez. Ahora presta atención a todo lo que voy a decir porque quiero llegar a algo muy importante. Sabemos que toda la escritura es inspirada por dios. Segunda de timoteo capítulo 3 verso 16 17. Los santos hombres de dios escribieron las escrituras bajo la inspiración del espíritu santo. Segunda de pedro capítulo 1 verso 21. Y todo cristiano verdadero ha sido sellado con este mismo espíritu. Efesios capítulo 1. Y el que no tiene el espíritu santo no es de dios. No es de cristo. Romanos 8 9. Por tanto atención aquí. Si hay una gran cantidad de pastoras dentro de la iglesia predicando en los púlpitos. La pregunta que tenemos que hacer no es ¿Qué espíritu tienen estas pastoras? Porque es imposible que tengan el espíritu santo. Porque el espíritu santo dice claramente que no permite que la mujer enseñen en la congregación. No permite que ejerza tampoco dominio sobre el hombre. Primera de timoteo capítulo 2 versos 12 al 15. Así que con esto que estoy diciendo bíblicamente quiero que pensemos un momento y seriamente preguntemos. ¿Estamos frente a personas que están dando evidencia de que no tienen el espíritu santo? Dios nos manda en primera de Juan capítulo 4 versos 1 al 3 a probar los espíritus para ver si son de dios. Así que bíblicamente cualquier estudioso de la biblia llegaría a la conclusión de que las pastoras modernas carecen del espíritu santo. No tienen el espíritu de dios. Recuerde también que el espíritu dice allí en primera de timoteo capítulo 3 versos 12 al 13 que el pastorado es únicamente para hombres. Así que decirles que si tenemos conocidos seres queridos dentro del movimiento de pastoras. Solo nos queda exponer las escrituras, exponer, levantar en alto la verdad de dios en este asunto. Y que el espíritu de dios obre a través de su palabra en sus corazones. Y como dijo nuestro señor jesús conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!